Hoy se difundieron estas imágenes de la fiesta de las niñas Emali Guadalupe y María Joaquina. Son las hijas gemelas de Joaquín el Chapo Guzmán, quienes festejaron así sus siete años. El fotógrafo Antonio Tizó, que estuvo en la fiesta y con la autorización de la familia, así nos lo dijo, publicó en sus redes sociales un video de la decoración del hogar. Ahí lo estamos viendo en fotografías de la fiesta, donde todo fue adornado con motivos, con la temática de Barbie. En una de las fotos incluso aparece, la veíamos Emma Coronel, la fiesta tuvo lugar el sábado en Culiacán.